El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el gobierno federal contratará por un mes los servicios de la Red de Hospitales Privados de México y pondrá a disposición 3.300 camas de terapia intensiva para el tratamiento de casos graves de COVID-19. El mandatario federal destacó que este contrato tiene una base solidaria con el gobierno, por lo que los nosocomios privados no tendrán ganancias ni utilidades derivadas de este servicio. Este convenio nos permite que se atienda a todos los enfermos de coronavirus y que no se nos saturen las áreas de terapia intensiva. Es un convenio, decía yo, solidario. Hablé con los directivos de las dos asociaciones de hospitales privados del país. Se portaron de primera. No es un convenio con fines de lucro. Esto es muy interesante darlo a conocer, destacarlo. Es un convenio solidario de parte de ellos. Nos van a cobrar el mínimo. No va a haber ganancias, no va a haber utilidades. Esto yo lo agradezco. Desde su casa en la alcaldía Tlalpan de la Ciudad de México, López Obrador reconoció la visión de la Asociación Nacional de Hospitales de México, que presiden Mario Vázquez Ulloa y Olegario Vázquez Aldir. Entre los nosocomios que prestarán sus servicios al sector salud figuran el ABC, Ángeles, Médica Sur, Grupo Torre Médica, el Hospital Dalinde, entre otros inmuebles que el día de mañana durante la conferencia matutina serán dados a conocer en su totalidad. Más tranquilos, seguros. Sin embargo, lo más importante de todo, como lo hemos dicho desde el principio, no son los hospitales. Esto no se cura en los hospitales. No queremos que se llenen los hospitales de infectados, de personas afectadas por el coronavirus. Lo que queremos es que podamos prevenir como lo estamos haciendo.